¡Canon! ¡Canon! ¡Dekinay no! ¡Canon! ¡Canon! ¡Shingirepan! ¡Kimi! ¡Kara! ¡Dasta! ¡Kotae! ¡Dakara! ¡Egao! ¡Tenque! ¡Torreo! ¡Ey! ¡Ki! ¡Nohote! ¡Shi! ¡Sirenai! ¡Soo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigirepan! Abomino de estar en el capítulo número 8, en el puesto 5, a subir al puesto número 3. Espera, estoy tomando zumo, es que tengo sed. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me encanta la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se sonroja? Me encanta cuando dijeron, parezca una pareja. Porque, a ver, ¿qué pasó? En el nuevo capítulo había reunión de padres por el futuro de sus hijos. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Y todo, ¿vale? Básicamente eso. Yo y yo no tenía ni puta idea de qué quería hacer. Así de claro, no tenía ni puta idea. Solo quería conseguir el trabajo más... Lo dijo él mismo. ¿Cuál es la carrera más rápida y más fácil para conseguir más dinero? Porque él quiere ayudar a su familia. Él lo tiene claro. Él quiere ayudar a su familia para que no sea pobre. Quiere estudiar lo máximo posible y lo más rápido. Conseguir un trabajo bueno para mantener a su familia y que no esté en la pobreza. No, Gata, pues, su padre no paró de hablar. Le dijeron que le echaron con la esto, con... Ah... ¿Cosa no? Siempre se me veía el nombre de Chisur, Chiyuki, Chiyoku. Me cago en la puta, voy a tener que verlo. Ah, creo que es el zumo. Vale, bueno, los... Vale, imagino que son los... Subprotagonistas, bueno... Secundarios, más rápido. No, joder. Adiós. A ver, si puedo seleccionar. Yo suelo... A ver, le sigo prefiriendo a ella. O sea, yo lo diré 20.000 millones de veces si hace falta. Pero digo que ella es mejor que Gata. O sea, ella demuestra más que Gata. No me jodas, macho. Yo lo sigo diciendo hasta la muerte. Ah, hace más ella que Gata. Ya está, ya está. Lo he dicho. Si me queréis pegar, adelante. Pero para mí, Gata no es una mierda. O sea, Gata ni tendría que estar aquí. Tendría que... Preferiría a la... A la Chisuru. Como se llame, la amiga. La... La amiga de Gata. Hace más... Demuestra más en el amor que a la misma Gata. Así, claro. En fin. Bueno, pues eso. Sigamos. Tuvieron un momento de... Me voy con ella. ¿Dónde me voy con ella? En fin. Que... Bueno, el padre de Fumino era el profesor de matemáticas que estuvo en la universidad. Que conoció a Gata. Diciéndole que tú tienes que centrarte en matemáticas y esto. Y está diciendo su padre que no le va a pagar a ella una carrera que no le va a valer para nada. Cuando ella es buena en los libros. Después descubrieron que su madre también era matemática. En fin. Tenía una teoría. Que iba a cambiar el mundo. Pero que nada. Que al final se... Murió obviamente su madre Fumino. El padre desozado. O sea, cambió a su padre. Ella... Intentando ir a su padre. Haciendo problemas en matemáticas. Diciendo, mira papá, lo he hecho yo sola. Y... O sea, le pego una cachetada. Y yo me quedé flipando. Digo, qué hijo de puta eres. Qué hijo de puta. A ver. Ya sé que has perdido a tu mujer. ¿Vale? Que has perdido a tu mujer. Tu amor de tu vida. Pero coño. Tampoco es para que te maldites a tu hija. ¿Sabes? O sea, no. No lo toleré. Me estresó. Me estresó. Dice que yo soy... Yo soy Yuiga. Y le hubiese pegado un puñetazo al padre por gilipollas. Así de claro. Pero en fin. Dice que se iba a ir de su casa. Se fue. Después iba por unas... Empiezan a vivir como juntos. La hermana celosa. Me encantó también el momento de la hermana que dice. Hermano, ¿qué quieres para comer? ¿Quieres esto o esto? ¿Te hago algo? ¿O me prefieres a mí? Iba a decir. O lo dijo, creo. Y después llega... Y después sale Fumine. Y yo en plan de... Ja, ja, ja. Y la hermana en plan de... La ropa igual. Fue increíble. En fin. Después se metió a su casa. Va a coger ropa. Fumine. Dice mi padre. No viene. Y justo abre la puerta. Y... Dios mío. Empieza a averiguar los secretos. Pone una contra. Encuentra el ordenador de su madre. Donde tenía forma y todo. Pero no se sabía claro el marido. Y ponía un error más. Y todos los archivos de esa carpeta. Se han borrado. Y dices... What? ¿Desde cuándo hay eso? O sea, yo qué sé. Imaginar. Caso. Casual. Yo qué sé. Guaki. Yuri. Yo qué sé. Yuri. O tijeras. Y pongo contraseña. Y todo el mundo se quiere meter. Y solo puede... O sea, tiene el límite de errores. Y... Y me sale. Que si no... Acierta, se borra. Y yo en plan de... What the fuck? Yo fliparía. En fin. Capítulo 9 y 10. Nombre X en la Estrella Amada. Parte 2. O sea, que otra vez. Fumino. O sea, que Fumino lo mismo acaba... Este capítulo 10 va a acabar. Lo mismo. Puesto 1. En fin. Fumino sigue en la familia Yuiga. Aneda y los demás salieron ese día. Y Nariyuki y Fumino estaban solos en casa. Uh. La madre cabrón, eh. Fumino intenta cocinar y limpiar para agradecerle. Pero está rotada. Finalmente me bañé e intenté correr por la espalda de Nariyuki. Verás tú. Después de esto, Fumino, apoyada por Nariyuki y bajo el cielo estrellado, regresó a la casa. Para enfrentar a su padre. Fumino señala los datos del vídeo que dejó su madre. Sin ninguna esperanza de aceptar un camino hacia la astronomía. ¿De qué habla mi vieja madre? Mi vieja madre. ¿Qué pasa? La palabra mi madre. Vale, aquí vemos a Fumino preocupada. Fumino con modo ama de casa, esposa, cocinando. Y aquí con Yuiga. Uh. ¿Está frotando la espalda? Luego está Val For Love que viene chica y le frota. Según Yukijo ya lo dije en el vídeo. Se ha subido seguramente. Con otra cosa. Y yo en plan de... Eso me pone. En fin. Tengo que editar, Doctor Stunt, por cierto. Que si no, no me va a dar tiempo. Estoy grabando, ¿verdad? Yo digo, ahora no lo estoy grabando. A ver, Aston. En fin. ¿Habéis visto esto en este momento? Próximamente, nombre X o tu estrella más querida. La segunda parte. Fumino, asustada en plan de... Uh. El momento de la estrella me encanta porque la gente está diciendo Por favor, esa escena de la estrella sí o sí tiene que estar ya. Están diciendo la gente. Y yo en plan de... ¿Qué habla? Y un público en el margen y en plan de... Uh. Lentes. Perdona, que asustada en plan porque no sabe cocinar y todas esas cosas. Literalmente no sabe cocinar. Eh. También. Es verdad. ¿Qué os iba a decir? O sea, ya hemos tenido... Recordad cuando acabó el capítulo. Si os he encontrado a Loba. Pasadme Loba, maldita sea. Y lo vemos en directo. Eh. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que... Recordad que el capítulo final de la última... De la primera temporada vemos a Fumino con Yuiga mirando a las estrellas. Fue un momento ya cute. O sea, que lo mismo aquí se repite. Lo mismo casi el 100% confirmado. Eh. Bueno, aquí está. Vale. ¿Por qué entras ahí Fumino si ves que está bañando la nariz? Ah, ok. Bueno, le está... Uh, 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 uh. A ver algo. Fumino, lo mismo que ya me subes aquí al primer puesto. Tú dejas abajo a... 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 A Takemoto. Lo dejas abajo ahora mismo, eh. Y le quitas el puesto. Lo mismo. Bueno, aquí está en la calle. Ha sido estrellado. Le ha llevado a ver las estrellas de Nayuki. Le coge la mano. Uh. Como está el Maga, por cierto, ahora mismo también hay tensión, eh. Hay cosas que, uff. El padre. Aquí está prepando. Y su madre. Oh, 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 oh. Qué mon... Son iguales, tío. Quirando el lunar. Quirando el lunar del ojo. Son iguales. Sumar en modo profesor a la matemática, guau. Eh, eh, espete, no lo he visto. No me da tiempo de leerlo. Pone e elevado a la e igual a cero o diez. No sé si es igual al coseno de cero más la i por el sin de... Sin no me acuerdo qué era. De cero. Madre mía. Mucha mierda. Uh. Uh. Fumina. Ya, ahora mismo, ya me has ganado ganas de ponerte en el top uno, ahora mismo. Pero bueno, en fin. Así que nada más. Yo aquí le dejo esto que dura. Bueno, no lo pone. Fuck. Así que nada más. Yo aquí le dejo Ale. Hasta la próxima. ¡Gracias!